Atesorado tiempo, de ese tiempo, vamos a ver, ¿cómo ves, cuál es tu impresión de este primer tiempo? Pues esperamos que toda la afición deportiva que estamos viendo esté disfrutando de un buen partido de fútbol de la Liga Interestatal de la Federación Mexicana de Fútbol. Así que hiciéramos todos los domingos tener a esta afición, divirtiéndose, gozando este maravilloso espectáculo. Y que sigamos en el segundo tiempo animando a nuestro equipo, tenemos 45 minutos para definir el campeonato. Gracias Manuel. Pues aquí está uno de los técnicos del equipo Estrella Tultepec. ¿Qué pasa si hay un empate? ¿Qué pasa? Por el protocolo que me indica la Federación, en cuestión de empate, son penales directos. No hay tiempo extra, se van a penales directos. Obviamente no queremos eso, queremos que nuestro equipo Estrella Tultepec gane mínimo por uno, obviamente, pero que gane. Que sean tres, que sean tres pesos. Desde allá, el público nos está diciendo que sí, tres, no sé qué tenemos por ahí de comentarios. Tres, hagan sus apuestas en caliente.mx. Ahí está. El momio en la victoria es de 300 pesos. Si usted apuesta esos 300 pesos, recibiría hasta 9200 pesos. ¿Quién se los paga? No sé. Pero ahí háganla. Hagan sus apuestas, señores. Ya vieron el momio. De los 300 pesos se dan 9000. ¿Quién te lo va a dar? Quién sabe, pero algo tiene que dar. Alguien se los tiene que dar. Sí, ok.